Música Salud sobre el tema La Comilona Se está acercando, va rápido el tiempo y bueno, están preparando ¿Cómo está? ¿Hay adherentes a lo que va a ser La Comilona el 8 de abril? Sí, buenos días a toda la audiencia de Radio Alternativa Buenos días Marcos Realmente anoche tuvimos otra vez la reunión del Consejo de Salud Distrital de Obligado La cual soy parte integrante, ¿verdad? Como encargada de la Secretaría de Acción Social en la parte de adultos mayores Estamos realmente muy expectantes, hay mucha adherencia, mucha adhesión Mucho apoyo de la ciudadanía en general, las empresas, los cocineros Y realmente es muy satisfactorio A esta altura, viste que nosotros estábamos teniendo ya en circulación la venta de la rifa Ya se ha agotado totalmente 3.000 números de rifas Qué bueno, entonces una buena noticia Sí, buenísima noticia, estamos mandando a imprimir más porque la gente creemos que ese día también van a venir a adquirir, ¿verdad? Porque vamos a sortear esa fecha Sí, unos 1.000 números más que vamos a estar poniendo en circulación Entonces realmente la expectativa es buenísima Hay mucho apoyo, queremos agradecer a todas las personas que confían en el Consejo de Salud Distrital de Obligado Se están haciendo las cosas, vemos que hay mejoras en el Centro de Salud Y este año con la recaudación de la Gran Comilona vamos a seguir ampliando lo que es el Centro de Salud La planta alta, la construcción Se está proyectando hacer consultorios nuevos allí en la planta alta Para descongestionar un poco también ahí la planta baja Porque hay mucha afluencia de pacientes, ¿verdad? Tal es así que en el año 2017 se han atendido a más de 37.000 personas Y entonces tenemos que ir ampliando porque estamos creciendo en todos los sentidos Realmente que si esto también va a ser en personal humano, también en el futuro van a necesitar más personal, ¿no? Así mismo es Hay que destacar, ¿verdad? Que el Consejo de Salud en este momento tiene 30 funcionarios que están pagando, ¿verdad? Que el salario sale del Consejo de Salud Y el Ministerio de Salud Pública creo que está teniendo como 14 funcionarios Entonces es mucho todavía lo que se puede lograr, ¿verdad? Si fueran contratados esas personas, ¿verdad? Por el Ministerio de Salud podríamos ampliar más también la capacidad, ¿verdad? De profesionales dentro de lo que es el Centro de Salud Y nosotros estuvimos analizando, ¿verdad? De que el Centro de Salud Obligado está creciendo bastante Y está asistiendo a muchas personas de todo el departamento de Itapúa, ¿verdad? Vienen de diferentes distritos No solamente aquí de Obligado o las comunidades vecinas Sino vienen de Natalio, vienen de Lira, vienen de María Auxiliadora De todos lados, ¿verdad? Por el nivel de profesional que tenemos Tenemos buenísimos profesionales acá en el Centro de Salud Aparte de los especialistas Aparte de los especialistas Y tenemos, ¿verdad? Una variedad, ¿verdad? De asistencia que estamos ofreciendo, ¿verdad? Ya sea en la parte de laboratorial La parte de fisioterapia La parte de clínica odontológica Y también tenemos especialistas, ¿verdad? Como la capacidad del doctor Joel Paredes Y los otros doctores también que lo acompañan ¿8 de abril, dónde? El 8 de abril en el Club Alemán de Obligado A partir de las 9 horas Ya van a estar ahí los cocineros prestos Ya tenemos casi 15 cocineros confirmados Y están llamando solamente que faltan confirmar los menús, ¿verdad? De más personas Los 15 ya tienen menús confirmados Pero estamos como 15 más esperando que confirmen su menú Una vez que nosotros tengamos la lista Lo vamos a dar a conocer, ¿verdad? Para que toda la gente también ya vaya pensando Calculando qué va a venir a comprar ese domingo, ¿verdad? Para pasarla bien en el Club Alemán de Obligado A partir de las 9 de la mañana Va a haber asado Va a haber variedad, infinita variedad de comida Va a haber platos dulces para postre Y a no olvidarnos del atractivo, ¿verdad? Que va a haber este año, ¿verdad? Que vamos a tener la presencia de unos humoristas de la capital de Asunción Que es el conocido, ¿verdad? Yahuaja Pinay Que van a estar deleitándonos, ¿verdad? Con su show a partir del mediodía en adelante ¿Escribirse las personas interesadas que quieren apoyar, ayudar, dar donaciones acá en la municipalidad? Sí, pueden pasar tanto en el Centro de Salud con la Secretaria Daisy Bóveda O el administrador del Centro de Salud, Gustavo Servín O aquí en la Secretaría de Acción Social También estamos inscribiendo, anotando, ¿verdad? Las donaciones que pueden traerlo ya en este momento o ese día, ¿verdad? Hacer el compromiso y agendar, ¿verdad? Para el domingo 8 de abril en el Club Alemán de Obligado Para apoyar a nuestro Centro de Salud que está creciendo bastante, ¿verdad? Y estábamos analizando también anoche, ¿verdad? Con todo el grupo del Consejo de Salud De que queremos fortalecer más nuestra farmacia social, ¿verdad? Para que las personas también puedan adquirir los medicamentos con menor costo Allí dentro del Centro de Salud Bueno, gracias Iris y bueno, esperemos que tengamos éxito en esta comunidad Seguramente que sí, la Colonia Unida es muy solidaria Así mismo es, le estamos esperando, ¿verdad? Toda la gente de las Colonia Unidas para que vengan a pasarla bien A divertirse y así colaborar con la salud Nosotros aquí en las Colonia Unidas nos caracterizamos, ¿verdad? De ese grupo solidario, generoso que tenemos Que estamos apoyándonos mutuamente entre los tres consejos acá de las Colonia Unidas Tal es así que el éxito siempre es de los tres consejos Tanto en Joenau, Obligado y Bellavista Y esperamos, ¿verdad? Que nuestra primera comilona que se inicia este año La del Consejo de Salud de Obligado sea un éxito total Y así lo va a ser, lo declaramos ya en el nombre de Dios Gracias Iris Bueno, la licenciada Iris Rivera Y bueno, este, anunciando de lo que va a ser la Comisión Este, anunciando de las Colonia Unidas Si te Si, si te